Bueno, esto es parte de lo que es Populize para todos ustedes Y como todo mundo, voy a jugar Angry Birds Star Wars Es lo mismo que todos los Angry Birds Mezclando obviamente el universo de Star Wars Ya saben, las naves, las fuerzas rebeldes, pajaritos Y los puercos malos, los puercos del imperio, etc Y ya saben, su vida en... Todos son pollitos se supone, hasta el robot parece un huevo Es igual Vamos a jugar La misma mecánica, los pollos rojos Lo mismo, ahora de cuenta que es Angry Birds pero disfrazado Hay diferentes soniditos Y escenarios muy parecidos a los de Star Wars Por cierto, las transiciones también son parecidas a las escenas de la película Y... Pues vaya Al menos no es como la película hentai esa que se llama Star Wars Busquenla Star Wars Z Pinche hentai de Goku y Sailor Moon Que no hayan visto dele pulgar arriba Whatever Ahora seguimos con los benditos pollos rojos Estos puercos son muy frágiles Pero ya está muerto Los pollos Luke no duran mucho Pinches pollos Luke Nada más dos estrellas Shit Ahí va un puerco, ahí va un puerco Muérete, cállate, cállate Listo Puerco muerto Estamos exactamente en la misma trayectoria Es el juego más original que he visto en toda mi vida ¡Notes el sarcasmo! ¿Se supone que ya? Mira El pinche Pollo Obi-Wan Que tira ondas de fuerza Ok Hola, soy Obi-Wan Aunque no entendí No entendí esta cosa Da igual Pinche pollo Obi-Wan Da igual Ya se murió Tiene hecho pollo Obi-Wan Que dispara No sé si ya lo regalen A Android En App Store Pero en la tienda Microsoft Lo venden en 60 dólares Lo cual es un asco No deberían de darlo a ese precio Pero bueno Da igual Y pues es lo mismo Nada más que con Star Wars Cambian unas poquitas cositas Y lo que hace Robio por dinero Es patético Y asqueroso Este ha sido un video de Populize Espero que no lo hayan disfrutado Y buenas Y hasta desnoche Lo que sea ahí en Chile Un saludo a todos Los fans de Necromancio 88 Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!